La tenista potosina Marcela Zacarías se enfrentó a Juliana Olmos, la cual se esjudicó el pase al cuarto principal WTA 250 abiertos a popan, al imponerse en tres sets con parciales de 7-5, 4-6 y 7-6, en duelo realizado en el estadio principal del Centro Panamericano de Tenis. La primera manga fue un duelo muy cerrado, en el que ambas defendieron su servicio a muerte. El choque cobró intensidad en el segundo set, en el que la potosina logró imponer condiciones y quebrar a su rival en el tercero, quinto y noveno juego. Las acciones se alargaron hasta llegar a la muerte súbita. Ahí Olmos dio todo de sí para conseguir un 6-3, que le dio el boleto al cuadro principal del certamen jalisciense.